Otra vez, intentando descifrar, qué sentido tiene hablar Si mi voz la confundes con el aire Otra vez, caminando hasta encontrar, si el amor es un lugar Que el destino me ha escondido por burlarse Otra vez, con el viento golpeando, con la lluvia mojando y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti Que duele y hace mal si tú no estás aquí No es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo, quien me mata estará así Otra vez, con mi historia en la maleta, con el alma que incompleta Busca un rumbo que se pierde al no encontrarte Otra vez, con el viento golpeando, con la lluvia mojando y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti Que duele y hace mal si tú no estás aquí No es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo No es normal pensarte cada día Buscar cada mañana fría La forma de escaparme de esta soledad A veces la soledad que sabe a ti Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo Y me mata hasta ahora, sí Y me mata hasta ahora, sí Claro, se pintan las nubes de blanco Y el sol vuelve a sonreír Solo contigo, el tiempo cobró un sentido Y hoy que estás aquí, conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Contigo, las horas se pasan de largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo, mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí, conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Y sé que tienes un corazón valiente Sé un alma fuerte y sé Que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también, si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre, mi amor para protegerte Contigo, las horas se pasan de largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo, mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí, conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Y sé que tienes un corazón valiente Un alma fuerte y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también, si un mal llega a sorprenderte Sé bien, no temas porque tendrás Por siempre, mi amor para protegerte Sé bien, mi vida nació contigo Y sé que tienes un corazón valiente Y sé que tienes un corazón valiente Un alma fuerte y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también, si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre, mi amor para protegerte